Creo que esta vez por fin el actor secundario Bob va a quedarse encerrado. Sí, lo único que va a ser hecho trocitos ahora es esta tarta para celebrarlo. ¿Quién? ¿Quién quiere un rico pedazo? ¡Corta! ¡Corte! ¡Muere! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya vuelve a empezar. Tienes 87 años para acostumbrarte, padre. Voy con el dos de corazones. Tres de diamantes. Y tres porrazos. El chiste sanodino y la puja insuficiente.